¿Qué es el municipio de Cajamarca? Llegó a nuestro municipio una multinacional que se llama la Anglo-Golachanti y empezó a impulsar el proyecto La Colosa. Un grupo de ciudadanos acá en nuestro municipio decidimos organizarnos para dar el debate sobre el modelo de desarrollo de nuestro municipio, porque no estábamos de acuerdo que la minería a cielo abierto tumbara las montañas y que afectara las riquezas naturales y culturales de los cajamarconos. En el año 2010 se inicia la organización de una línea social-política para participar dentro de las elecciones. En su primera campaña, año 2011, 756 fueron los votos alcanzados. Para el año 2015 se multiplican por más de tres para somar un total de 2.802 votos, suficientes para acceder al Consejo con tres concejales. Los que, como parte de su gestión en el 2016, ayudan para que se lleve a cabo la primera consulta popular minera en este municipio. En el año 2017 se presentan unas elecciones atípicas, producto de la muerte del alcalde de turno, 15 días después de las cuales es turno para la consulta popular contra la minera. Las consultas populares se desprenden de la participación ciudadana que promueve la consulta E, promueve la constitución política, que promueve el Estado Social de Derecho que nosotros tenemos, todo lo que tiene que ver con participación ciudadana y toma de decisiones comunitarias. Hacer un proyecto en un territorio con esta diversidad y esta riqueza, lo que de alguna forma nos está dando es que vamos en contravía de lo que el territorio se ha venido desarrollando, de lo que la gente ha venido construyendo, pues porque la gente acá se siente desorgullosa de producir comida. Que haya un hueco en la mitad de la montaña, en un territorio con mucha agua y con mucha, y dedicado, digamos, a producir comida, pues la transformación va a ser tal que de pronto cuando ya no haya oro que sacar ahí, pues tampoco va a haber comida que producir, ni agua que tomar. Es así como desde Cajamarca, un grupo de organizaciones ambientales, valiéndose de los mecanismos de participación popular recogidos en la Constitución Nacional, deciden promover una consulta ciudadana para que quienes habitan esta parte del país, optaran sobre el presente y el futuro de la misma en materia del uso y la vocación del suelo. Cuando se hizo la consulta popular, entonces, desde el Gobierno Nacional y desde todos los sectores mineroenergéticos del país, empezaron a decir que los municipios no tenían autonomía para decidir el uso y vocación del suelo en temas mineros. La Corte Constitucional ha señalado que un municipio por sí solo no puede impedir, prohibir, vetar un proyecto minero que es de interés nacional. Con este fallo quedarían sin piso las consultas que buscaban frenar proyectos mineroenergéticos. Una decisión acorde con el pretendido del Gobierno Nacional y de los sectores mineroenergéticos, interesados en deslegitimar las consultas populares en temas mineros. Pese a lo decidido, las comunidades y entes territoriales se aferran a sus derechos constitucionales que dicen que ellos, los municipios, poseen la autonomía para decidir sobre el uso del suelo. El debate continúa. El sector minero a nivel nacional busca tumbar las consultas populares, busca deslegitimar las decisiones del pueblo. Y para Colombia lo que implica políticamente es que un alcalde y una comunidad le están dando un debate al Gobierno Nacional y le están mostrando ese debate a la sociedad colombiana para que se incluya y lo debatimos como sociedad. Cajamarca es un punto de referencia entre la mezcla de los movimientos sociales y la administración pública, lo que es la política alternativa, la política independiente y la política que busca transformar las comunidades con la participación directa de las mismas comunidades. En las elecciones del año 2019, el movimiento social y político con el candidato a la alcaldía, Julio Roberto Vargas, obtiene una victoria con cerca de 5.130 votos. Quiero invitar a todos los movimientos sociales y ambientales de Colombia que sigamos construyendo una agenda en común, que sigamos trabajando en equipo. La unidad de todos los sectores alternativos y sociales de nuestra sociedad es la que va a permitir que transformemos esas condiciones de desigualdad y desequilibrio en las que encuentra nuestra sociedad. Necesitamos cambios profundos. Necesitamos que los movimientos sociales se enraicen más en las comunidades y que empoderen a estas comunidades y que se empoderen de los procesos políticos. Que la política no la vean como la ven los tradicionales, sino que la veamos como una oportunidad para servirle a las comunidades, pero transformando precisamente con esas comunidades esas condiciones de vida.